Esta obra de verdad que tiene un factor de suspenso que la hace muy atractiva y aparte que el elenco es maravilloso. Bueno, van a verla puesta, tienen que venir a verla porque es una obra muy 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 buena, es una obra larga, pero que te mantiene en suspenso y que te mantiene interesado en ella todo el tiempo. Agatha Christie es la reina del misterio, del suspenso, y esta obra es así, pues todos somos sospechosos, todos en algún momento de la obra tú dices no, Agatha, yo creo que no, ella tiene que ser la asesina porque es que ella se ve muy buena o el otro no, es que el otro es demasiado tranquilo y este no habla y por qué no. Entonces así tú vas viendo cada uno de los personajes y tú dices todos pueden ser los asesinos. De verdad que todos, todos los personajes son muy 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 ricos. La obra obviamente tienen que venir a verla para no adelantarles detalles, pero ese es el contexto, es posguerra, están en una casa de huéspedes y empiezan a suceder muchas cosas misteriosas y ocurre un asesinato, hasta ahí llego. Yo tengo proyectos personales en mente y cosas a los que me quiero dedicar que pronto las compartiré con ustedes, si Dios quiere, proyectos profesionales muy buenos. No sé si saben, la fotografía de la obra la hice yo con mi esposo, nos estamos empezando a disfrutar una gran pasión que es eso, que es la fotografía y tuve la oportunidad de fotografiar todos esos rostros tan talentosos y fue una experiencia muy rica. Cuando vivía en Nueva York empecé a estudiar fotografía, luego llegué aquí, hice con Roberto Mato varios cursos maravillosos, recomendadísimos 100% y hay una parte pues muy de curiosidad propia que toda la vida me ha gustado la fotografía y tengo más de 8 años con esa curiosidad. ¿Se cree tú que no se sabía? No, por eso les digo, hay muchas cosas que uno está por descubrir y esa es la vida, esa es la maravillosa que tiene la vida. Bueno, por ahora se analizaron dos guiones, firmamos, hicimos toda la parte de papeleo, pero no se ha empezado nada en concreto. O sea, todo ha sido muy de hablar y hablar, pero no hemos empezado ni a rodar ni nada, así que bueno, si se dan, ya te diré. Gracias por ver el video.